Con la aprobación de esta nueva ley que castiga hasta con siete años de cárcel a quien tome una caseta con fines de lucro, se generaron los comentarios de los líderes sociales que a manera de presión al gobierno han permitido el libre acceso del ciudadano a través de estos puntos. Creo que la medida es buena, pero lo que nos preocupa es que vaya a encontrar en esa reforma, en esa ley, el gobierno federal, la modalidad o la forma de parar activos liderazgos y de hacer detenciones y de fincar responsabilidades legales en gente que verdaderamente sea una lucha justa y que la manifestación no la tome en la caseta ya de acuerdo a la ley de manifestarnos de manera pacífica. Es una presión que se ejerce al gobierno, pero que todo el mundo pase gratis. Y yo siempre he estado de acuerdo o en desacuerdo más bien de que no se debe tomar ningún dinero porque hay gente que está voteando, que hay gente que lo hace con lucro. Y eso sí se debe castigar. Es nuestra forma de que el gobierno voltee a ver algunas irregularidades, pero no puedes acatar o atacar una irregularidad haciéndote irregularidad. Mira, pues es una manera, ¿verdad?, del gobierno de no permitir ya más manifestaciones. Entonces, la manera de manifestarse, pues muchas veces es de llamar la atención un poquito del gobierno a algo para que te voltee a ver y te dé un apoyo. Es donde les duele, que es en la caseta. Entonces, prácticamente con esto, pues nos quieren ahorcar, nos quieren, ya que nos tiene el pie en el pescuezo, pues es una manera más de asfixiarnos y de darnos la espalda a todo el pueblo, a todo el productor. Mira, la Guardia Nacional se creó también, ¿con qué fin? Yo nunca veo que tengan a delincuentes, que no más están los operativos ahí en sus bodegas donde están, pero nunca andan haciendo trabajos en contra de la delincuencia o a beneficio del pueblo. Prácticamente nos están poniendo células por todos lados de la Guardia Nacional. El gobierno del Estado, pues tampoco está apoyando. Prácticamente, ¿para qué? Para tenerlos sometidos y que el pueblo no se manifieste, para que en cuanto queramos alzar la voz o manifestarnos, luego inmediatamente aplacarnos con la autoridad. ¡Gracias!